Volveremos a nuestra forma de Portimao y Barcelona. Tenemos la esperanza de recuperar esas prestaciones en Francia. Los circuitos urbanos y la preparación de los neumáticos están ayudando a algunos de nuestros rivales o bien han dado un salto de prestaciones enorme que les permite luchar por poles. Por su parte, el regreso a circuitos convencionales también es una buena noticia para el piloto español. De los seis grandes premios hasta ahora, dos eran circuitos nuevos para mí y otros dos eran circuitos urbanos. Alonso marcha un décimo en el campeonato con 13 puntos, uno más que su compañero. Ocon se destacó en clasificación y ha partido por delante del asturiano en cuatro de seis carreras, aunque... Música Música Música